Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hola chicos. Me estoy dejando para grabar. Ya voy, ya voy. Jan, te tengo una muy buena noticia. Esperame, ahí voy. Ay boludo, casi me chocás. Tengo una noticia para darte. Chicos, dejen de jugar a la plata por favor, vengan para acá fuentemente. ¿Se acuerdan del video que grabamos pasando la noche los inflables? Sí, yo no estuve. Yo era un payaso, así que no sé. Bueno Jan, quiero que veas una parte del video que está muy buena. Medio billón de likes y jugamos a la ouija en el túnel. ¿Cuántos likes hay? Arriba de medio. Amigos, en este video vamos a jugar por primera vez a la ouija en mi nueva casa. ¿Eh? Yo no voy a grabar, en serio. Vamos a jugar. No, amigos, ¿se escuchan ruido todas las noches? No, no hay debajo, ahí, ahí. Y obviamente vamos a jugar a la ouija en el sótano de mi casa. Si ustedes saben que ahí adentro pasan mil cosas y uno no quiere entrar nunca ahí. Así que Jan, vamos a grabar el short para tu canal. Andamos grabando short, chicos, para que estén pendientes viéndolos. Cuando sea más tarde, más tipo madrugada, vamos a jugar a la ouija. Quiero decir dos cosas. Lo dije para hacerme canchero y nunca pensé que iba a llegar a medio millón de likes. Están locos, pero bueno. Pero ¿cómo vas a desafiar a los chicos que están viendo este video? Ellos son los mejores, ellos cumplen siempre con los likes. Como dijimos, eso voy a cumplir, así que vamos a jugar a la ouija. ¡Bravo! 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 ¡Boomscar, adelante! ¡Uija preparada! ¡Bravo! Jan, yo como soy bueno, te tengo dos opciones para jugar a la ouija. ¿Ok? Opción número uno. Esa. La ouija de la caja misteriosa de terror. Esa. Y la opción número dos. La ouija de las coordenadas 2021. ¿Quién es la tamaño parce o la tamaño persona? ¿Qué decís que la gente elegiría? Esta más tú, mira. Vamos con esta, entonces. ¡Uy! ¡Sí! ¡Pá! Amigos, yo sé que muchos de ustedes me han dicho que no juguemos a la ouija. Pero lo prometido deuda, el video de yo los likes y no quiero estafarlos. Si les digo la verdad, sí me da miedo. Porque vamos a jugar en el sótano y todos los días, cuando vemos películas, estamos en la casa, todos los días escuchamos ruidos que vienen del sótano. Les juro, les juro que es verdad lo de los ruidos y lo que vamos a hacer ahora es un refuerzo en serio que vamos a hacer para ustedes. Así que dejen like y suscríbanse, por favor. ¿Likes para cuánto? Yo quiero que llego a los 20 millones para hacer la parte 2 de la fiesta, así que se tienen que suscribirse. Intentemos una cosita. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video no están suscritos al canal. Me encantaría que se suscriban al canal hoy. Hagamos que se suscriban hoy 20.000 personas. ¿20.000? Sí. 20.000, sí. Vamos a jugar a la ouija, amigo, dale. Vale, esto no es mi estupidez. Ha llegado el momento de jugar a la ouija. En este momento son las 1 y cuarto de la mañana. No sé si se llega a ver algo ahí. En este momento... Dale, hijo de... Escuché. Encima lo peor que... Si es viento, viene de allá, no viene. De acá para allá. ¿Entendés? Chicos, no sé si se escuchó el video, pero se acaba de abrir una puerta y se acaba de escuchar. Y se empezó las 1 y se empezó las 1 y se empezó la puerta. Bueno, les decía, son las 1 y cuarto de la mañana. ¡Eh, eh, eh! ¡No mames! No, amigo, todavía ni empezamos a jugar, boludo. En serio, te digo. Ok, como les decía, son las 1 y cuarto de la mañana. Y vamos a jugar a la ouija en el sótano. Obviamente vamos a apagar las luces en la casa, como hacemos siempre. Apagón de acá. Chicos, esa compra que hice me está dando un poco de miedo. O sea, me encanta esa lámpara. Quiero que la vean. Pero imagínense de noche ver esta lámpara a las 3 de la mañana. Y en la oscuridad. Y acá tenemos a otra lámpara que es la hija de ella, que es como la lámpara triste, que está como decaída. Pero bueno, ¿vamos? ¡Vamos! Yo me quedo acá al lado de la puerta. No, en la esquina. No, a la puerta. Uy, no, boludo. ¡Un alacrán! Uy, sí, sí, pasa ahí en el alacrán. ¡Oh, no! Ahí en el alacrán. ¡Parse, matalo! ¡Matalo, matalo, matalo! ¡Matalo, písalo! ¡Qué pesado! Llegó el momento. Tenemos acá dos velas negras y una vela blanca. Esta vela blanca la trajimos porque Ian dice que quiere una vela blanca. Entonces acá te hacen una vela blanca. Agárrala. Vamos a empezar con esto. Vamos con la segunda. Si alguien se quiere retirar, está a tiempo. Yo no voy a obligarlos a jugar. No, me danse a bail, güey. Me voy. No, no, no. Tú te quedas. Ya, o sea, es que no podés bajarte. Vos mismo dijiste yo lo de los 500.000 likes que viste y fue tu idea. Yo no te dije nada. Es que no pensé que iba a llegar. Estaba tratando, en serio. Pero ya está, dale, dale. Mandale. Ya fue. A mí empezó a doler la cabeza hace un rato. Te lo dije antes. Antes de empezar a grabar. Lo que sí me malvibró ahorita fue la puerta. O sea, puede ser una coincidencia, pero igual como que me dio como esa cosquillita del miedo, ¿no? Pero no existen las coincidencias. Fue real, te lo digo. Fue real, real. Chicos, por si no se acuerdan, esta huija la agarramos de la caja misteriosa del terror. No es una huija normal. No, es de polica. Borran todos sus dedos en el puntelo. Yán. Hola, nos presentamos. Somos Parse, Bum, Fede, Iván y Yan. Y queremos jugar a la huija. Si hay un espíritu acá con nosotros, que nos dé una señal. Si hay un espíritu acá con nosotros, que nos dé una señal. ¿No escuchas el mismo que yo? Si, por eso volteé para ahí. Literalmente, escuché como se ha sido arrastrado por el piso. No, no, no. Te estoy diciendo en serio. Estás pirando, eh. Ya no pueden separarse. Ah, si, por favor, no saquen los dedos del puntero. Muy importante, en serio. Ah, si, eso sí. Manda a la p***. Yán, te veo asustado. Mal. No me da mucho la cabeza, mía, te juro. Recuerden, no laven en sus casas. No jueguen en la huija. Por favor, les pido. Vamos a una siguiente pregunta. Vale. ¿Sos un espíritu bueno? ¿Sos un espíritu bueno? No, no. No, saco la mano, mía. No, 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 no. No, 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 no. No saquen a desjoderme. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, que sí. No. No, no, no. Qué locura, brudo. Qué locura. No puedo creer. No, no, que, que, no, no. No saquen sus dedos. No saquen sus dedos. Dios, que era obvio. Decía mover, brudo. Si en esta casa hay un montón de cosas, m***. Fuera de broma, me están, me están ardiendo mis dedos, eh. O sea. ¿Ardiendo? Ardiendo, ardiendo. Haz otra pregunta, Fede. Sí, una. Ya está, ya está. Estamos jugando, amigo, ya está. Ian, por favor, no saques el dedo. Te lo pido, por favor. No, 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 voy a intentar. Ok, eres un espíritu bueno. ¿Cuántos años tienes? No, 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 no. Cinco. Cinco. Ay, no, estoy mal, estoy mal, brudo. No, este... Esto qué es la vela, parce, no. No, la vela negra esa, m***. O sea, ¿se dan cuenta que es un niño? Yo ya, yo ya, yo ya estoy mal, brudo, brudo. Ok, ¿quieres jugar con nosotros? No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 yo no voy a jugar una m***, Fede. No voy a jugar una m***, en serio. Siento como que hubiese alguien viéndonos, pero te lo juro, amigo. No, estoy... No, no, amigo, sal, no, lo saco, Fede, eh, Fede, lo saco, amigo, en serio, no, boludo, me estás jodiendo, no, pero cuéntate, 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 no, lo pregunto yo, boludo, ¿Podemos salir? Tomame, no mames, tómame, tómame, abre esa mierda, mierda, no me mandé a la No, no, no debimos salir, concha la lora, boludo, yo te dije, ay, amigo, todo dormido, mal, yo no, yo no, yo no, yo te dije, no teníamos jugada la mierda esa, Fede, yo no aguanto, eh, ¿y ahora qué? No, quedo, no sé, estoy tirando mal, eso fue una locura, se sentió mucho la energía, pero ¿por qué tenemos todo dormido, boludo? Eso no entiendo, a mí nunca se me había dormido así la pierna, estoy hablando ya fuera de broma, no entendí una chuta que pasó, y las velas, no entendí nada, boludo, ¿qué onda ese ruido? ¿Pero escuchó claro? No lo puedo creer, no lo puedo creer, esto, esto es de lo más fuerte que nos ha tocado. A ver, amigo, vení, vení, a ver. Mirá la vela, la vela blanca, reciba, mirá, la vela blanca se apagó y las dos velas negras no, mirá. Uy, no, eso, eso me da mucho mal, vibre, y se chorreó. Mirá las velas negras cómo están. No, pero las velas están por el espelato. Sí, amigo, pero justo se va a apagar la blanca y las negras, ¿no? Me estás jodiendo, Fede. No sé. Creo que la cagamos, güey. ¿Eh? La cagamos más. Ya sé, boludo, pero no le digas más, o sea, ya entendí, digo, ya está, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos que cerrarlo. No, yo no, yo, no, amigo, en serio, tío, yo no toco más. No, 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 yo no, de verdad ya no, 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 no. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? No, no, agarra eso, feo, agarra eso y vamos a poner a la b***, boludo, dejá esto acá. Boludo, se escuchó que era un truido de acá. Esto sigue prendida. ¿Cuál? La vela. Sigue prendida. Sigue prendida. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. A ver. A ver. Qué p*** que esté prendida. No, no, no. Ah, está prendida, en serio. Está prendida. ¿Cómo está prendida? Sí, está prendida, ¿sí? No le hice, pero tú. Ah, levantale, levantale. Está prendida, güey. Vente la luz, fe, que está irrecadado. ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Cómo se sigue prendida? No entiendo. Espera, espera. Está prendida. Sí. Pero se va a apagar, la va a apagar, eh. Ay. No. No mames. No mames. No mames. No, 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 no. No, ya no entro nunca más ahí, amigo. No entro nunca más ahí, en serio. No, bludo. No mames. ¿Pero cómo p*** la quedó prendida de la vela? No sé, pero... Vamos a ver a la p***, en serio. No sé qué hacer. Estuvo muy culero. Ese segundo golpe estuvo horrible. Puede ser que la cagamos. Yo creo que no debimos de haber salido. ¡Sustán! ¡Gracias! Tocadas Gracias por ver el video.